Central FM Equilibrio La humanidad también sueña en colectivo Hablemos de cine con Ricardo Colorado Pues hoy es viernes de Cinito y como siempre con mi querido grandote Ricardo Colorado y Central de Cine y te saludo como siempre con mucho cariño allá de Chihuahua ¿Cómo estás mi Ricardo querido? Mi querido Pedro, ¿cómo estás? Te saludo, hoy es viernes de cine Estamos contentos, bien y de buenas Nos vamos a hablar de los estrenos que hay esta semana Vamos a dar nuestras recomendaciones para que vayan al cine o se te tengan en casa viendo alguna serie por alguna de las plataformas, Pedro Venga, a ver Pues mira, Pedro Me dejas frozen Me dejo helado Mira, sí, se estrena la película de Frozen Todos los que tenemos hijos pequeños recordamos especialmente el 2013 porque fue cuando empezamos, Pedro, a cantar y a cantar y a cantar Let It Go Yo en lo personal aluciné poquito esta canción por los años que duró mi hija ciclada con este efecto de Frozen pero bueno, pues ahora viene Frozen musicales logran romper récords de taquilla lo vimos en el 2013 Frozen fue la película que más recaudó y al día de hoy esta saga que ya se convirtió en saga ha recaudado más de mil seiscientos millones de dólares lleva un récord de por cada dólar invertido se recuperan diez y es sin duda una de las películas que va a dar muchísimo de qué hablar a todos los que son padres de familia van a tener esta película en su mirada y ya se estrena hoy en cines así que ojo otra película, Pedro de la cual quiero platicar el día de hoy es una cinta que lleva por nombre en español contra lo imposible creo yo que el título en inglés es más acertado es Ford vs Ferrari y aquí me voy a detener un poquito ¿ya la vieron? Alberto, Pedro fíjate que no yo recuerdo la historia de este GT que es un vehículo deportivo que hasta la fecha todavía se ve actual fue un vehículo muy vanguardista de Ford que sacó justamente para competir en contra de los Ferrari como prototipo es correcto pues mira yo tuve la oportunidad de ir al cine ya la vi la disfruté muchísimo por dos cosas, Pedro es una historia real que está protagonizada por Matt Damon por Christian Bale que por cierto fíjate en esta película le bajaron la chamba a Brad Pitt y a Tom Cruise esta película la produce Peter Training a él lo recordamos como productor en la saga del planeta de los simios la película la escribe Jess Butterworth él escribió la película de Black Mask con Johnny Depp y Spectre la última cinta de James Bond que se filmó en parte en México y bueno me gustó porque esta historia trata a los personajes de manera muy sobria no los endulza no los colorea digamos y cuenta justamente eso la creación del Ford GT para vencer a la escudería Ferrari en la carrera de Le Mans de 1966 fíjate sin embargo la cinta está muy bien lograda Pedro porque la historia no se centra en Enzo Ferrari ni en Henry Ford II se centra básicamente en Carl Shelby y en el legendario piloto Ken Miles es una historia muy humana cuenta la historia es una historia de carreras llena de testosterona es una trama muy sencilla pero muy bien muy bien lograda y muy bien contada y aquí me puse a indagar un poco más sobre la producción y me encontré un dato increíble fíjate para hacer el sound design o el diseño de audio de sonido de la cinta para recrear los efectos sonoros de esta película se emplearon a más de 30 ingenieros y diseñadores de audio esto logra que se recree muy bien en pantalla el sonido de estas bestias del asfalto y se ambiente de manera increíble el mundo de las pistas para los que gustan de las carreras de autos sabrán bien a qué me refiero pero creo yo que el escuchar el rugido de estas máquinas en una pantalla con sonido THX es en verdad una experiencia que vale la pena esta película tendrá por lo menos creo yo una nominación al Oscar en la categoría del diseño de audio y como un dato curioso fíjate que Kristen Bale que en esta historia encarna el papel de Ken Miles el piloto del 4GT bajó más de 70 libras para poder encarnar a este personaje por la sencilla razón de que venía de interpretar el papel del vicepresidente Dick Cheney en la cinta más allá del poder vayan al cine a verla porque se van a entretener pero vayan insisto a una sala que cuente con sonido THX con buen audio para que la experiencia valga la pena porque entre las amenidades que ofrece esta historia es que la producción contrató te repito a más de 30 ingenieros de audio para poder ambientar las pistas de carrera y en verdad se siente otra cinta Pedro que está en nuestra mira es Niebla de Culpa de esta película ya hablamos anteriormente es de Francisco Lanzgotti la protagonista Marina de Tavira Rafael Sánchez Marco Treviño Alma Moreno y Miriam Bravo Justin Cartelera por Cinemex el tema del trasfondo es el analfabetismo este cáncer que increíblemente sigue afectando a nuestro país y habla de estos dos Méxicos abismalmente distintos entre los que tienen todo y los que viven en la nada tuve la oportunidad de ver la película y hablar con el director con Chisco desde aquí te saludo y voy a estar subiendo a la plataforma de Central una entrevista que hicimos con él para que la gente y la audiencia pueda escuchar nuestra plática y puedan tener todo su punto de vista antes de irla a ver y por último Pedro una serie que descubrí en Amazon Prime la premisa es ¿cómo pudo un hombre con unos cuantos cientos de soldados someter a un imperio de guerreros en la cima de su gloria? la respuesta es Hernán estoy por terminar la serie hecha por esta casa productora que se llama Dopamine estoy contento porque es un producto bien terminado la serie trata de Hernán Cortés la conquista de México Hernán es protagonizado por Oscar Jainada mejor conocido como Luisito Rey en la serie de Luis Miguel y lo hace muy bien creo que cuenta una historia a primer nivel con un reparto compuesto por Isabela Bautista Víctor Clavijo Jorge Antonio Guerrero Michael Brown Dagoberto Gama Antonio Trejo Sánchez y la premisa de esta serie es contar la historia de la conquista de México a través de los diferentes personajes que orbitaron en torno a la figura de Cortés por ende cada capítulo son ocho capítulos cuenta la conquista a través de la óptica de la marina de Cristóbal de Olid de Jicoténcal de Bernal Díaz del emperador Moctezuma de Pedro de Alvarado etcétera se la recomiendo y como otro acierto creo yo es que se respetó el idioma náhuatl y el maya dentro de la serie entonces por ahí del capítulo cuatro o cinco ya comienzas a hablar maya o náhuatl Pedro esa es la ventaja que tiene este cortés también fue cantinflas si fíjate Oscar Jainada es un actor español que tuvo un pequeño cameo en una película de acción que se llama Los Fabulosos Siete por ahí de mil por ahí del 2011 no logró descollar y es en México con la película de Cantinflas donde logra este protagónico donde toca la palestra y se lanza al estrellato lo hace muy bien creo que él logra encarnar a Mario Moreno de una forma extraordinaria como muy pocos lo han podido hacer se le acusa se le ataca se le apunta por ser un español que está interpretando al más mexicano de todos los mexicanos pero creo yo que lo que un actor hace es actuar y él lo hace muy bien lo encarna y luego después tiene este papel donde sale como Luisito Rey el papá de Luis Miguel en otra historia también que tiene que ver con México y ahora regresa a la pantalla chica en esta serie que produce dopamina encarnando al personaje de Cortés fíjate como acto curioso esta serie estuvo muy manoseada la premisa estuvo muy manoseada hace ya varios años se quería hacer pero creo que la excusa fue el 500 aniversario de la conquista de México aquí se lograron conjugar las fuerzas es una producción importante en términos de inversión la serie atrás de este proyecto está TV Azteca y la pueden ver en Amazon Prime y en otras plataformas en el canal de History Channel también la están pasando pero creo Pedro que lo que yo aplaudo y vale la pena de esta serie es que por primera vez en México se está apostando por hacer las cosas bien en términos de presupuesto y en términos de producción es la serie más cara en la historia de México producida por mexicanos y eso vale la pena porque si tú ves la serie no hay desperdicio o sea se hicieron muy bien la labor de investigación se hizo muy bien la labor de la recreación de sets el diseño sonoro la banda la producción los artistas está muy bien lograda hay mucho dinero detrás y se nota y creo que la audiencia lo va a reconocer y lo va a pagar porque están compitiendo con todas las demás plataformas bien y fíjate que esa contrapropuesta que está haciendo de TV Azteca le está demostrando a Televisa que no ha podido hacer Televisa una serie digamos de clase cuando hicieron el hotel de los recuerdos o qué sé cómo se llama salió horrorosa y no han podido hacer bueno la esta de la casa de las rosas si le han metido algo de producción pero esa es de Netflix esa es de Netflix con actores otra hora de Televisa pero Televisa como tal no ha podido hacer nada de la categoría de la de Hernán Cortés que se ve ¿sabes cuánto dinero le metieron? Mira Pedro ahorita no hay una cifra oficial porque es información que se ha mantenido por debajo de la mesa pero según mis fuentes estamos hablando de cerca o más de un millón de dólares por episodio eso es lo que tengo yo en mi radar pues no había hecho la televisión mexicana una cosa así nunca y le damos hay que ver Hernán Cortés yo creo que vale mucho la pena desde el punto de vista documental sobre todo para aquellos que han leído parte de lo que es la historia en la crónica de Bernal Díaz del Castillo o o de el propio maestro el de Corazón de Piedra Verde ¿cómo se llama? ahorita no me acuerdo ay hombre que no fue no vino ni a México hizo una de las obras más hermosas de la conquista Salvador de Madaria gracias querido Salvador de Madaria pero en fin hay que verla y yo pienso que hay que verla gracias querido grandote te abrazo hasta México y vayan al cine es una buena actividad que endulce el corazón bueno aquí en la Ciudad de México vamos con palomitas en Chihuahua se va con un pedazo de carne seca seca invita invita yo quiero ir allá gracias Ricardo gracias y buenos días y cerveza Pedro y cerveza y cerveza